La ciudad de Toluca está especializada en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un infinito de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del polizo loco, llamado así, busco la mosca en el polizo. Hola Supermercado, de la Bancos por aquí, let's get Spanish, get Spanish, get Spanish on, get Spanish on. Hola Supermercado, de la Bancos por aquí, let's get Spanish, get Spanish on. Prenk, prenk el o no, prenk, prenk hola si, hola di, 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 ye, et espan, ya, rey. Ik bestang, man, es geen bingo, ik jaag nix, ik zeg yo no tengo, bitch, nigga, yo no quiero, hanga met me, sejero. Yeah, nene espanse tu, nene espanse tu, donde está mi dinero, donde está mi dinero, buenos noches a todos, sinds, fed felente nunca, noit, frinds. Los geselejitos, donde está Genitos, oh, costadelsos. Los geselejitos, donde está Genitos, oh, costadelsos. Hola Supermercado, de la Bancos por aquí, let's get Spanish, get Spanish on, get Spanish on. Hola Supermercado, de la Bancos por aquí, let's get Spanish on, get Spanish on. Claro que sí, claro que no, los jóvenes, más chulos del pueblo. Los geselejitos, donde está Genitos, oh. Costadelsos, los geselejitos, donde está Genitos, oh, costadelsos. Hola Supermercado, de la Bancos por aquí, let's get Spanish on.